402 Javi Son 2 80 metros Vamos arriba Segunda vez, tranquila Los brazos cambian más abajo Suelto Vamos arriba Anda con él Dale, Martín ¿Para qué? 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 Listo. Más puño. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ventiquentro, cinco! No te mates, no me voy a aguantar. ¡Arriba, bolsito! ¿Eh? ¡No a la pierna! ¡Cuidate, dale! ¡Vamos! 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 ¡Más sueltas! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Viene! ¡El kilómetro! ¡Vamos! 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 ¡No! Te digo por enserio, enserio ¡Dale sol y frente! Atención, 27, 58, 28, a 4 el clavado, disparate vos. 7 kilómetros a 4, cerrados. Suelta, suelta, suelta. Sueltos, vamos, vamos. ¿Qué haces, tímido, tú? Dale, verdad. Vamos, equipo. Enfile para el agua. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. A 4, 4, vamos. A mantener la suya. Pugna, pugna. 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 Puigna. Pugna. Uigna. Pugna. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! ¡Esa ola! ¡Esa ola! ¿Qué pasa para arriba? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!